Muy buenas a todos socios, que tal, como estamos, hola chicos, hoy os traigo por aquí como juega Joy Talk Global en esta Season 28 Así que bueno chicos, nada más, vamos a ver como juega esta todopoderosa Joy, mamadísima, durísima y, a ver a quien se revienta Bueno, tenemos un Joy contra Freya aquí, de hecho, hostia, 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 madre mía, madre mía, bueno, le pega la ultimate en toda la cara La podría matar, le baja un cuarto de vida, pero no suficiente para matar a la Freya, bueno, vamos a ver, le pone el Sandai en la cara Bueno, joder, tira otro, otro saltito y se larga, y eso sí, le gasta la ultimate a la Freya, aunque poca broma, o sea, no le está haciendo precisamente poco daño Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver como sigue la vaina bacana, de momento en medio se están pegando bien duro, duro, duro Y a ver como le resulta esto, ¿no?, al equipo Ok, pues nada más chicos, ojito, madre mía el Hanzo, 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 ¿no? Eh, que peligroso esa mierda cuando escala, y si escala demasiado, ¿no? Bueno, eh, de momento está escalando, tranquilamente, hostia, se acaba de morir el clinsito, le acaban de dar duro a Hércules Bueno, se puede venir aquí en medio a limpiar, o puede entrar ahí arriba, aunque, uff, con esa vida yo la verdad que no entraría a lo mejor a intentar pegarme, ¿no? O sea, no tiene demasiado marquen para meter todas las notas musicales, etcétera, etcétera, etcétera Ahora se tiene que subir y tiene que limpiar su wave, pero el problema es que la Freya ya ha recuperado toda la vida, así que la va a tener que defender la wave, mejor dicho Abajo le parten la madre Aquí al coleguita Y nada, se limpia todo esto, le tira un emoji Ya, ojo, ya tiene la varita del genio Y bueno, al final se cura con la regeneración Pero bueno Tiene la varita del genio Y yo creo que es uno de los ítems más core Por muchísimo de, de Yui Sita Ahí le puede, no, no, no O sea, sobre eso puede pegar un salto, pero bueno Eh, nada más, pega un saltito Pega otro, pega otro, le pega ahí un par de zarpazos al Eh, al pobre minion Al minion tanqueta, ojito, ahora sí que sí se viene Se van a inflar a Paloskis Bueno, consigue frenar ahí Para que no pueda entrar el Hanzo No pueda robar, no pueda hacer nada Espérate, la tortuga para el Hanzo finalmente Vamos a ver a la Yui que se ha metido en medio Para meter daño Y finalmente, pues nada de nada La Yui se queda ahí un poco Asesinato triple para el Hanzo Y 4 a 7 de momento En contra del equipo azul Yui de momento No consigue sacar ninguna kill En esa jugada, pero bueno En oro sí que es cierto que va liderando en su equipo Y van 2000 de oro por debajo Pero bueno, no es una distancia suficiente de momento Como para considerarlo ya una derrota O cualquier cosa, ¿no? Bueno Vamos a ver La Freya se mete atrás Le va a robar el Kree Y le va a frisear la La oleada Que la verdad está bastante bien A ver si le pega Pam, bueno, se queda ahí el minion Si lo lleva Bueno, sabe perfectamente que está ahí Y nada Bueno, los dos tiene pinta de jogar bastante Mucho bonito Ojito abajo Que acaban de reventar al Brody Sigue golpeando con todo Dobla asesinato por parte del Martis Buenísima la enganchada Se va a ir directamente Por el Hanzo ¿Qué te pasó, bro? Darte pillaron con el carrito de la otra Termina matando al Hanzo Se marca un asesinato Triple el Martis Y esto que es muy bueno Para el equipo Eh... Azul Bueno Eh, 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 eh Se quieren meter ahí Contra la Freya Bueno De momento creo que el 1 contra la Freya El 1 contra 1 contra la Freya De momento Bastante complicado para Joy La torre la terminan Reventando en la línea de Bolt Y Joy que sigue acumulando oro Pero de momento No se va a matar con la Freya Porque ahora mismo el 1 para 1 La Freya como tal Se lo gana Bueno, ojo, 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 ojo Ojo, la tía A punto de mitad Y termina ganando el 1 para 1 La Freya Antes lo digo Antes pasa Y bueno, aquí se ha muerto el pendejo del Del Martis Por intentar Sobre extenderse, ¿no? Bueno, vamos a ver Eh... No sé si le va a robar el escarabajo Bueno, se puede Bueno, se puede hacer los dos a la vez Con los altos se puede hacer los dos a la vez Realmente Y nada Se los va a limpiar por aquí La Freya que apenas va a aparecer ahora Le limpia toda la wave Así que puede aprovechar Para dejarle la wave ahí estampada Y que pierda Eh... Parte de la torre Que de hecho es lo que va a hacer Sí, vale, ok Ojo, va a entrar con todo Tira la última Mentira El venganza Para intentar hacerles un daño brutal Déjale este Es muy tocado Pero no Lo termina Matando Lo deja muy tocado Pero no lo termina matando Eso es un problema Porque... Ojo, ojo Nooo Le terminó pillando el Hanzo Le terminó pillando el Hanzo El Barty se termina muriendo Por intentar Atacar el solitario Y esto que le sale así de mal Brody Con un poco de vida Ojo El Minsitar Vaya puñaladas Pega el Minsitar Vaya puñaladas Pega el Minsitar O evidentemente La Freya Pues ha triturado Esa torre, ¿no? Bueno Una baja Una muerte Una asistencia de aumento Para la Joy No van a poder pelear Este objetivo Y nada Termina cayendo La tortuga Chicos Termina cayendo La tortuguilla Bueno Que rico Bueno, nada más 9 a 12 De momento 9 Uy Casi lo pilla Casi lo pilla Por un segundo Bueno, espérate El Hanzo Madre mía El Hanzo Que se mete desde aquí Y nada Yo creo que cuando escale la Joy Si le mete un full focus a Hanzo El Hanzo no va a poder jugar Creo Si lo hace bien Si la Joy Que de hecho La Joy es quien más oro lleva Sigue llevando oro De todo el equipo azul Yo creo que si Joy Yo creo que si Joy Le hace un full focus al Hanzo Con la movilidad que tiene Yo creo que Que le parte la madre Yo creo que se le mete la espalda Y lo mata Ojo Podría intentar ir De hecho Es más Ahora es buen momento Para que fuera a por el Hanzo La verdad Bueno, termina muriendo Termina muriéndose Termina muriéndose también Un compañero del equipo azul Se mete con todo Va directamente a por el Hanzo Lo termina explotando Y bueno Como os estaba diciendo Yo creo que la Joy Va a ser muy winpeg Para el Hanzo Y efectivamente Si lo hace bien Yo creo que Lo va a poder reventar Bueno Tira la última Y Dios explota el Clint Sin piedad alguna Y nada Revienta por ahí Al minion Vamos a ver Pan, 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 pan Eh, 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 eh Ojo Uy Nada Le ha forzado la ulti Le ha forzado la ultimate Al estes Y bueno Y se va tan pancho Bueno Eh, 2, 1 Ojo Ya tiene el farolí Uff Ya tiene la energía concentrada Uff Con eso sí que va a recuperar Con eso sí que va a tener Robo de vida Bueno, sustain Con eso sí que va a tener Un sustain bastante duro Así que bueno De momento la yo Y tranquilita Cogiendo oro Sus cositas Porque luego va a pegar Más duro Que padrastro borracho En año nuevo Y la freya Que se ha quedado con Hostia Si la ha dejado el misitar Y eso que es un misitar Roam, eh Ojo La tira la ulti ¿Qué ha hecho? Misitar Hijo mío ¿Qué has hecho? Bueno Nada más Acaba de iniciar el lord Ojo Podría ir a por el estes Uff Creo que lo he intentado Forzar la ulti Ojo la enganchada buena Sobre la valentina Ay, ay, ay Espérate Puede tirar un salto aquí Puede tirar otro salto aquí Se mete en la palda Termina reventando A la pobre valentina Se va a intentar Meter aquí Con todas Todas A por ese Brody Pues no Finalmente va a ir A por El Hanzo Termina matando El Hanzo Pega otro salto Se termina alargando De la zona Y esto que termina Siendo otra kill más Para la joy Que se va a ir Directamente A base Aunque el clean Se podría morir Tiene que pegar un salto Pero joder La que está liando La joy Tú La que está liando La joy O sea De hecho 2000 de IQ Antes ha puesto aquí A pegarse con el creep Para coger dos notas musicales Y ojo Les puede entrar Les puede entrar Les puede entrar Les termina entrando Con todo Tira la ultimate Puede matar al Brody Lo termina Reventando Con ese increíble daño Madre mía La que está liando La joy Vaya locura 5 bajas Una muerte Una asistencia 8500 de oro Y ahora mismo está Intratable Absolutamente Esta joy Está en modo god Y bueno Cuanto le queda para la ulti Ah bueno Que la tenía Podría haberla reventada La freya Creo Pero bueno Whatever Da igual Termina limpiando aquí Y Buf A ver si pilla el Hanzo Ahora Porque el Hanzo Lo he dicho antes Digo el Hanzo Yo creo que el Hanzo Va a sufrir Contra Contra este pick De joy Realmente Bueno Aquí han enganchado Al pobre este Lo terminan Fulminando El buff azul Sabe que está ahí De hecho se puede Meter Bueno no Ya no Ya no Ya no hay nada Esperate Acaba de tirar La ulti Del Hanzito Ahí está el Hanzito Chaval La que han liado Que es una joy Como te pones ahí Termina explotándolo La joy Se marca Un imparable Y ahora mismo El Hanzo Pasa de Que iba con 8 kills Iba volando A que no para De morir Constantemente Bueno Explota en la torre De en medio El clean Que va a venir Va a rotar Para hacer ese lord Termina cayendo 17 19 Pero ahora mismo Es el equipo azul El que prácticamente Le está dando La vuelta A todo esto Y la joy Que ahora mismo Está levitando Sobre el terreno De juego Bien Vamos a ver Pim pim pam pam Pum pum Bocadillo de atún Y a ver Si termina pillando Alguien Tira la nota musical Tira el venganza Hace muchísimo daño Y termina Forzándole La ultimate Al estes Hace demasiado daño Esta joycita Y bueno 9-8 segundos Para volver a tener La ultimate Así que sin problema Hostia Se acaba de morir El mincitaro Se acaba de morir El mincitaro Aunque espérate Aquí podría intentar Entrar por la espalda Ojo Que puede intentar Entrar por la espalda Se va a meter Tira la ultimate Y hace un daño Increíble Explota No El torretazo Termina matando a joycita Pero bueno La parte buena Es que se ha hecho La parte buena Es que se ha hecho Espérate Joder Corre 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 Vale Vale Termina escapándose Termina escapándose Digo yo Lo van a cazar Bueno La parte buena Es que el shutdown Por lo menos Ha caído en manos del estes Que dentro de lo que cabe Mejor que se lo lleve El tirador El shutdown Mejor que se lo lleven estes Evidentemente ¿No? Así que bueno Golpea aquí El Lord Con todos Un heperiano Contra la torre De hecho La deja a mitad De vida en la torre De un tulazo Y bueno Vamos a ver El ¿Dónde está? El Hanzo está aquí En la parte de abajo No sé que hace ahí Muy bien Pero bueno Imagino que limpiar Uy La valentina La valentina La valentina Bueno Tira la ultimate El todo poderosísimo Hanzo Vale Le mete con todo Intenta evitar la muerte Mete Cuadrante de la muerte Buenísima Si aparece Joy Bueno Ni falta hace Que apareciera Joy Los ha reventado Igualmente a todos Ha estado muy bien Pero joder Llega a entrar ahí La Joy por detrás Y creo que Y creo que mata A todo el equipo Y podrían incluso Plantearse terminar Bueno Ya directamente El cooldown Es tan bajo Que se puede permitir Lanzar la ultimate Para limpiar waves Más rápido Joy Así que NP Y nada Ojo Uuuu Termina cayendo La freya Bueno ya la freya Como que no está haciendo tanto Al principio empezaba muy fuerte Esa freya Pero Ahora como que la freya No está haciendo No está haciendo tanto daño Incluso metiendo el combo entero O se va a hacer por aquí El crab Y solamente le falta Bueno tiene ya la aguja O sea tiene ya penetración mágica Así que le falta Le falta de momento Un ítem más Que veremos Cuál es el último Ok Pues nada Comienza La vaina bacana A ver 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 Joder Van todos haciéndole escolta Al Hanzo O que coño pasa aquí Bueno Ahora si que si Le pueden meter caña A este pobre minion Y si Esa torre Debería de caer Vaya Joder Tanto Y tanto Debería de caer Bueno Aparece el lord chicos Llegó el momento lord Llegó el momento Que todo el mundo esperaba Ehm Lo acaban de iniciar El equipo rojo Se va acercando Poquito A porquito Suave Suave Suavecito Y Tira la última Y el Hanzo No Ahora la tira justo Yo me esperaría Yo me esperaría Yo me esperaría Yo la verdad Ganaría tiempo El Hanzo Va a intentar robar Termina sacando Finalmente el martes En un 50-50 Se mete La joy Contra todos Explota el estes No puede hacer Prácticamente nada Y eso si Ese chabón Está prácticamente muerto No puede hacer Nada de nada Se vuelve a meter Contra todo Nada le tira Una retribución Para congelar Esa joy Para ralentizarla Va a intentar Meterle daño Al martes Pero es que es un martes tanque Es un Bueno es semi tanque Es semi tanque Pero ok Bueno le mete ahí Con toda la Pega No pega flojo La valentina La valentina Precisamente No pega flojo Bueno si te bajas Dos muertes Dos asistencia Y ojito A las sangrientas Que se ha pillado La joy de últimas Así que va a contar Con ese escudo Y nada No se porque No se porque sigue El Hanzo Focuseando al martes Porque el martes Precisamente va En semi tanque De hecho va Más tanque Incluso que daño Entonces no se porque Hace eso Pero ok Pues bueno Proseguimos chicos Ehhh Proseguimos con esta lucha Ey 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 Tira la ultima Y el Hanzo Va a intentar matar Pobre Clint termina muerto Clint termina muerto Tira los puntos vitales Para intentar Reventar Hace mierda La freya Pegándole Y de hecho No le ha pegado Todas las notas musicales Y aun así La ha hecho mierda La ha reventado Bueno Joy Cuanto le queda 5 segundos Para tener la ultimate De nuevo Eh Podría intentar finiquitar Han pillado La valentina No se puede mover Y ahora mismo Yo creo que les pueden finiquitar La partida Se mete contra todo Por el Hanzo Lo termina explotando Madre mía Vaya locura Vaya locura Los está matando Casi dentro de la base Se termina muriendo Pero da igual Golpean todos Ojo No terminan No me jodas Usted tú Que no terminan No me la contes No terminan No terminan No terminan Pero bueno Joder Ahora la Joy Tiene que estar cagándose En la recontra madre ¿No? Porque ha tenido ahí O sea Si no hubiera intentado Matarnos dentro De la base Que es lo que ha hecho Se ha metido demasiado aquí Si no llega A meterse hasta aquí Simplemente pegándole al Nexo Terminaban de sobra ¿No? Pero bueno Cositas que pasan ¿No? Pues nada más Igualmente creo que el equipo azul Lo tiene bastante Ok para ganar Le sacan 3000 de oro A ver No es la gran cosa Le sacan 3000 de oro Al equipo rojo Y en teoría Con esas torretas Inhibidoras Tumbadas Pues cuentan Con ventaja ¿No? Vamos a ver Vamos a ver Las peleitas Por aquí Como llegan El Hanzo Tira la ultimate Desde su casa Prácticamente Y nada Se revienta Joder Tira la ultimate Para llamarse el bufazo Bueno Esta wey de aquí abajo La verdad es que la verían De pusear Estaría bastante bien Y de hecho El Estes se ha terminado Haciendo un 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 inmortalidad Pero si El Estes no lleva nada O sea No sé por qué se ha hecho El El de esto Pero bueno Da igual Whatever Se van a intentar Reventar lo más rápido posible El Lord Eso sí ¿Dónde está el Haya? Bueno Bueno Está aquí Está el Hanzo O corre para acá El Hanzo O no puede pelearlo No sé por qué El Hanzo no ha ido A pelearlo Cuando con la ultimate Puede llegar sin problemas Pero bueno Y nada Termina cayendo el Lord Y lo único que le queda Parece ser al equipo rojo Es aguantar Aguantar Y aguantar Let's go chicos Eso es lo único que le queda Al equipo rojo Y a ver si lo pueden conseguir Con una defensa brutal A ver si ponen el autobús Chicos A ver si les pone el equipo rojo El autobús Bueno Deberían de pushear aquí arriba Deberían haber pusheado aquí arriba Y aquí abajo Pero bueno Whatever Y pues nada Atentos Llegó el momento De hecho la Joy Está detrás Coge dos Coge dos notas musicales Ojito que entra con todo La Joy La Joy La Joy Madre mía El daño de la Joy Los ha casi borrado Todos Asesinato doble Por parte de la Joy Y esto termina siendo Oh Triple al final Mató al Janto De un saltito GG Para la Joy Pero oh El MVP es para el Martis ¿En serio? Bueno Mi no entender Pero bueno Ok Me sirve Pues nada más chicos Hasta aquí llegaríamos Con cómo juega Joy Top Global En esta Season 28 Y vaya Aquí lo tenéis Tremenda locura 12 bajas 3 muertes 3 asistencias Pero el MVP Se lo da al Martis Bueno Imagino que por las asistencias Tiene 17 Así que nada más chicos Espero que haya disfrutado mucho De cómo juega Joy Top Global En esta Season 28 Y nada Si queréis que me traiga Otro Top Global Dejádmelo abajo En los comentarios Así que nada chicos Ya sabéis Estaréis abajo En el canal de Telegram El de Twitch El de Twitter El de Instagram Y por ahí abajo En el cuadro rojo Para suscribiros La campanita para activar YouTube O avisar el canal Que se agruye Y si me gusta Salto al vídeo Dale a like Suscribiros Y hasta la próxima Chau Chau